Mami 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 Mama na craye Adelina, 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 Adelisa Adelina, Adelina, Adelina Si, 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 nena Mama va na deda Adelisa Mimale, mamama, Mimale, mamama Mimale, o so ti singa, poca la montema Mimale, mamama, Mimale, mamama Basomba ka mbeto, Mimale, basomba ka mokite Mimale, mamama, Mimale, mamama Papa si na komono, nga luso masikini Nga ima konenda, kolo boko na litama Nako lela, Jose Botango asongao Mimale, mamama, Mimale, mamama Jose onoko, koko tinga na montema Mimale, mamama, Mimale, mamama Mimale, mamama, Mimale, mamama Mimale, mamama, Mimale, mamama Mimale, mamama, Mimale, mamama Mimale, mamama Mimale, mamama, Mimale, mamama ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Fueروract Harry! ¡Tiene la base de nuestro amigo ¡Tiene la base de nuestro amigo Yes el hotel ¡Lude! 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 ¡Lude Uber Quando DPZ ¡Lude! habha Monser Garo, sé que en Afrique, si vous êtes gros, vous savez beaucoup d'arza Et nous les amigres, les compétits, où est-ce que nous allons terminer ? Allons ganse, c'est tout à mon papa, habile compasé, un pays, un pays, un pays Congo-RDC, Sud-Africa, Obish Makono, Linda Bresson, Kenyan, Kongora, Zambia, Felipe Chinyanga, Zimbabwe, Salako, Namina, Contwana Congo-Brasati, Obile Koupasé, Vine-Santra-Africa, Obile Koupasé, Eme-Soko-Ferec, Wanda, Fil-Gilmanjaro, Kamen, Kamen, Moufliadi, Fene, Diedroba, Paporachor, Benzon, Tiagite, Mali, Clodicia, La Pason, Bacorra Léos-Os Hændi Pander, Hændi Pander Léa, Léa-Léa, Léa, Léa-Léa Léa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!